... Buenas tardes, sed bienvenidos todos a la ponencia Todos nacimos en el Mediterráneo un evento sin suscrito en el espectacular programa del Festival Cetazenero y en el que nuestra editorial Playa de Acaba tiene el honor y el privilegio de colaborar junto con con todos nuestros escritores y ponentes que nos acompañan hoy me presento para aquellos que nos conozcan soy el Díaz López, editor y autor de Playa de Acaba y bueno, lo primero es agradecer al público asistente y a mis compañeros de mesa por acompañarnos en esta ponencia que estoy seguro que a nadie dejará separar en el evento de hoy que tenemos más o menos hasta las ocho y media nos acompañan por un lado Marco Magoa dramaturgo y autor de este libro que vamos a presentar con él Mare Nostrum Finisornia Vestra por otro lado contamos con la antóloga y compañera de Playa de Acaba Luisa Gil antóloga de esta maravillosa antología llamada Refugiados que está pegando muy fuerte y que de nuevo os traemos hoy aquí y por último contamos con con Sibar Ufet cuyo testimonio estoy seguro os va a dejar con la boca abierta además contamos con los compañeros de la Asociación de la Amistad cuyos poetas nos regalarán unos cuantos mesos de cosecha propia dentro de de unos minutos cuando finalicemos con la con la presentación de Marco y la entrevista con con Sibar de modo que todos presentados ya sin más dilación vamos a comenzar con con Marco y su y su madre nuestro Marco es dramaturgo es escritor es actor y es madelero criado fijón con una formación actoral y cultural global has has estudiado en España en Italia en Marruecos en Siria y tus obras han estrenado en en múltiples países en múltiples idiomas en árabe en portugués has estrenado en Dinamarca en en Damasco en Amibia a partir de textos propios y también de textos clásicos de autores tan celebrados como Lorca como Calderón como Christopher Marlowe como Mayakovsky entre otros y eres también fundador de tu propia compañía de teatro Teatro 4M de modo que bueno con una producción artística de este calibre es un placer volver a a verme contigo en una mesa literaria para para desgranar tu trilogía de No Sujeado cuya tercera escena es Mare Nostro que acabas de venir de estrenarla en Amar en Costa y que está siendo todo todo un éxito de modo que te cedo la palabra para que puedas para que puedas introducirlos un poquito en tu obra gracias bueno primero agradecer a la organización por pensar en mí para venir a a este certamen es un placer para mí y un honor estar con vosotros muchas gracias por venir y bueno sí yo en principio soy actor luego yo ahora tengo 44 años pues más o menos desde hace 10 años empecé a hacer mis propios montajes a convertirme digamos un poco en director y a medida que empecé a ser director pues también empecé a escribir ¿no? ha sido un poco como poco a poco poco a poco y justamente hace cosas de 12 años empecé a estudiar algo eso me llevó a en verano yo estudiaba en la escuela oficial de idiomas estuve años estudiando pues como 6 hasta que terminé pero yo seguía compaginando mi trabajo de actor y director bueno la cosa es que en verano yo solía irme pues a Marruecos a Siria a Damasco a Cairo y iba practicando y aprendiendo pero sí que es verdad que luego en 2010 ya con la crisis y con mis estudios finalizados de árabe decido embarcarme en la aventura de vivir a Egipto y aprender un dialecto de verdad para poder comunicarme y aparte de vivir la primavera árabe estando yo en Egipto viví la revolución todo lo que ocurrió después ¿no? con las elecciones parlamentarias los diferentes gobiernos el golpe de estado de Sisi bueno todo eso luego resulta que llega la guerra de Siria que todos sabemos el drama tremendo que no se acaba nunca que cada vez va peor y yo había vivido en Damasco yo vivía en Damasco muy poco tiempo dos meses pero bueno dos meses viviendo con una familia de allí de Siria y entonces cuando sucede todo esto todo este tema de la muerte del Mediterráneo que por otra parte estamos acostumbrados por desgracia en España para otros países es nuevo para nosotros no decido que tengo que hablar de este tema entonces el año pasado no el año 2015 decido hacer una trilogía tres obras de teatro que hablen que hablen sobre la muerte de Sirios en el Sirios y africanos y otros ciudadanos árabes de otros países en el Mediterráneo estrenó la primera función que se titula El cielo y yo en Jordania en el teatro real con con personas árabes de Jordania Irak Palestina Siria también la segunda parte la estrenó en Egipto también en el 2015 con el problema político que el gobierno militar de Sisi se entera de que voy a estrenar en el teatro nacional una obra sobre los sirios y en cuanto se entera me excusan del teatro nacional aunque bueno yo soy más fuerte que los militares aunque sea pequeño y estrené por supuesto en otro teatro que no era el nacional pero era mejor incluso era más moderno igual estrené la función que por cierto era muy poética no era nada política no como la tercera que es esta Mareros que no tiene somnia-vestra es la única función de esta trilogía que va en forma de monología y el monólogo lo interpreto yo yo lo escribí en inglés yo estudié en Estados Unidos y bueno lo pensé y lo escribí en inglés con la idea de moverlo por toda Europa y no os quiero contar por si acaso os interesa el tema y queréis compraros el libro pero en un momento salen refugiados y bueno yo mi idea era y esta es lo que estoy haciendo ir representando el monólogo de este chico que se supone que se llama Mahmoud de este hombre de 40 años que le rescatan en el mar enfrentaron a Medusa y en una nave yo este monólogo lo estrené en Copenhague en enero de 2016 y lo estrené en una nave como esta un poco más grande bastante más grande pero un espacio así que precisamente es con lo que se encuentran los refugiados los supervivientes del Mediterráneo cuando llevan a una isla primero lo rescatan en el mar lo primero que se encuentran es un otro barco con unas mantas y luego normalmente les meten en un gimnasio en un espacio y esa es un poco la idea del monólogo yo quería que el monólogo fuera en un espacio parecido a este en un teatro de la italiana y que el público se encontrara cara a cara con un superviviente en el mismo momento todavía con la ropa mojada en el que llega y cuenta por qué huye de Siria qué le ocurre en el campo de los refugiados dos años en Jordania y cómo es luego el trasiego hasta llevar a un barco en Libia claro tenían que cruzar a veces cruzan por Turquía cuando hacemos todo el tema de las magias pero el tema de Egipto que yo lo conozco también la he vivido tantos años hay mafias en Egipto y hay mafias en Libia tienen que enfrentarse a eso primero hay que negociar en qué sitio te sientas del barco que es como empieza el mar en el ostrum dependiendo del dinero que tengas te sientas abajo en la bodega o arriba si hay algún problema en el mar los que estén abajo ya saben lo que les espera bueno así que bueno hay una escena en la que se llevan transfugiados sin idea de monólogo es que en la ciudad en la que yo lo haga ya sea en el mundo árabe como ahora que lo acabo de hacer en Amán hace tres días vengo del teatro real de Amán llevé anoche pues hay una escena en la que transfugiados sirios auténticos salen entre el público así lo hice en Copenade con una ONG que que acoge a ciudadanos de muchísimos sitios y en esa escena final había gente de Irak de Somalia de Siria de Pakistán bueno y ahora en Jordania muchachos lo que me he hecho lo que sé la primera vez que viene lo hago en Túnez creo que en marzo lo voy a hacer en Estados Unidos entonces bueno una de las cosas que me he encontrado en Jordania porque una de las cosas más interesantes del monólogo es que lo he ido escribiendo primero con los recuerdos que he tenido de mi estancia en Siria mi vivencia en Egipto con lo que con lo que yo he visto en Egipto de mafias y de sirios esperando poder embarcarse o cruzar que es una vida muy dura hay gente que está en Egipto como en tránsito o en Libia y eso es muy duro pero sí que hay una esperanza y una de las cosas que que tiene el monólogo que es muy interesante es que por ejemplo el año pasado cuando estuve en Jordania visité el campo de refugiados de Satari es el campo de refugiados sirios más grande que hay en el desierto y entonces pude documentarme entonces digamos que el monólogo está un poco documentado con mis experiencias y mis recuerdos de Damasco la gente que he conocido en el campo de refugiados de Satari en Jordania que me han contado pues por qué ha huido de Siria como es su estancia en el campo de refugiados que es una cárcel les tratan bien lógicamente hay un ejes que se encargan y son gente muy amable que se encargan de que estén bien atendidos y es verdad que tienen una vida digamos con lo mínimo cubierto pues de seguridad de calificación de agua de comida de estar reunidos con sus familias pero en realidad es una cárcel yo para entrar allí tuve que tener un permiso especial que no fue nada fácil el año pasado y este y ellos desde luego pues necesitan un permiso especial para Siria es un campo de concentración eso es lo que yo creo que Europa está un poco dormida y necesita despertar es un poco sorprendente que que estemos así bueno hace dos días justo después de presentar el monólogo al día siguiente fui al campo de refugiados de Sátari otra vez y estuve con ellos otra vez y claro es una sensación de limbo que me impresionó la primera vez que visité el campo de refugiados porque yo pensé que iba a encontrarme con un impacto digamos en cuanto a la dignidad y no fue así allí tienen lo mínimo cubierto pero me impresionó esa especie de paréntesis vital que no había percibido nunca y no había visto nunca en los ojos de los demás y es ver realmente la atemporalidad en que tiempo no exista en que no exista la esperanza en que no exista un hoy y no exista un mañana ellos sí que hay una cosa que digamos que es bonita y es que ellos son conscientes que en sí hay mucho peligro y que en Europa las cosas no son fáciles para los refugiados entonces sí que tienen esa sensación de que por lo menos están juntos están a salvo y que bueno es que no pueden pensar digamos que va a volver mañana pero sí a lo mejor dentro de un año o de dos mantienen intactas sobre todo los jóvenes las ganas de estudiar es muy curioso porque cuando en Egipto por ejemplo que no existe esa imposibilidad de estudiar pues hay mucha gente que tiene ganas como un poco a lo mejor aquí a unos cómulos de ponerse a trabajar de estudiar pero precisamente la juventud siria que su vida se ha metido en un paréntesis en una burbuja eso lo que ha hecho es que realmente tenga una gana tremenda de vivir y de estudiar y yo creo que en un futuro realmente lo van a tener un poco difícil porque la tendrán que retomar pero bueno yo pienso que va a haber una generación de gente muy interesante tanto de escritores como de hay un potencial y estoy convencido que van a estudiar mira yo hablaba con ellos hace dos días digo si yo me puse a estudiar árabe con 34 años que es casi como imposible todo el mundo se reía de mi digo y ahora lo hablo digo pues no hay no hay nada imposible me ha fijado con su celda si que un lumón que en todos les digo y es verdad así que bueno ahora estoy en el camino de presentar el monólogo porque si es cierto que nos toca el alma digamos en Europa pero luego estamos dormidos estamos incluso dormidos con nuestra situación política es que nos da igual ya la conmoción lo vemos hasta cuando votamos que es como un poco de es decir en que país vivimos claro pues estamos también dormidos en todo lo en todo lo que está pasando con Siria una de las cosas que que os quiero contar una de las cosas que me preocupaba sobre todo al extremo en Jordania también un poco al estrenarlo aquí es que hay una parte política que la que yo soy muy duro con el gobierno americano muy duro con Arabia Saudí también un poco con los aliados árabes muy duro con Europa también con España no olvidemos las concertinas que tenemos en Melilla en Ceuta como la gente se queda allí como les dan con la borra como como les aquellos pobres que se murieron ahogados porque les lanzaban balas de goma mientras intentaban llegar a la orilla como puede estar ocurriendo esto en España yo esto lo nombro con un riesgo la verdad primero con un riesgo para mis propios proyectos y mis propias subvenciones o a pequeñas mínimas micro ayudas porque yo soy productor de mis historias pero también recibo cierta ayuda pero no me quiero censurar más de lo que digo el monólogo tampoco os quiero desgranar mucho pero sí que es muy duro políticamente intenta ser hermoso yo he intentado escribirlo desde un tono épico casi un tono me decía Luisa me recuerdo al teatro griego y es que yo lo escribí así por primera vez en mi vida decidí escribir el texto por las noches leía clásicos griegos del teatro y por la mañana con todo eso ahí cocido durante la noche me ponía a escribir y la verdad es que tenía el pulso y y hay partes también hay un tema sexual que en el mundo árabe bueno pues sobre todo verbalizarlo es un poquito complicado quise incluirlo también no olvidemos por ejemplo que 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 se está lanzando desde las azoteas a los homosexuales que se encuentran en 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 ira que también en siria a los homosexuales que los lanzan por las azoteas y si sobreviven porque el piso no sea muy alto desde abajo está la gente con las piedras para pedrear eso es lo incluir en el último momento que es lo interesante también del libro se fue construyendo a través de mis recuerdos en Damasco pero también a través de lo que yo iba leyendo en la prensa de las cosas que yo iba escuchando en Youtube o en otras entrevistas de gente que había sobrevivido o de gente de pescadores italianos que te cuentan cómo dejan de pescar porque en las redes se les enredan los cuerpos de la gente entonces fui construyendo todo eso y y bueno no sé qué más contraron no sé si me estoy distendiendo que hablo muchísimo y nada que bueno espero que os interese yo mi interés y mi esfuerzo gigantesco es que se siga haciendo por Europa ojalá se pueda hacer en Estados Unidos en marzo que creo que sí y siempre con la colaboración en escena de auténticos supervivientes que el monólogo artigán de lo que habla es dónde están los sueños de los que llegan a la costa europea y de los que no llegan esos sueños hay que recogerlos como decían los refugiados que participaron en el monólogo hace tres días en Amán me dicen no os preocupéis porque hemos recogido todos los sueños no se han quedado en el fondo del mar y eso es lo que debemos hacer que no se dan más sueños y que los que han sobrevivido que estén en Europa pues que que tengan una ayuda muchas gracias muchas gracias muchas gracias Marco por tus palabras porque bueno lo que has has dado realmente en la diana cuando has dicho que estamos dormidos no solamente nuestra propia situación política son las que están más allá de nuestra frontera por eso te lo dije en su día y te lo vuelvo a arrepentir hoy tu obra tu teología de la tradición concretamente concretamente María Nostrum desde mi punto de opinión desbloquea totalmente la visión sersecada que tenemos del mundo ya no simplemente de la cultura de toda cultura que sea ajena a la propia realmente desbloquea las barreras del orientalismo anquilosado que hemos visto tanto en literatura como en toda cultura occidental en signos pretéritos y como te digo es un ejercicio de literatura comparada me parece necesario a diario ese papel de la ¿puedo comentarte una cosa? perdóname que no se me olvide mira cuando yo estrené en Dinamarca el monólogo contacté con un ONG que se llama La Casa Trampolín porque se supone que es donde llegan los negociadores del primer momento y de ahí los ubican en su trabajo en su vida y tal el gobierno danés que ahora es muy conservador hablando de Dinamarca tremendamente duro con los negociadores a esa ONG que es la más importante le dijeron sois unos dinosaurios y ellos dijeron ¿por qué dinosaurios? porque estáis en extinción quieren que se estigan por eso también estas cosas que a veces parece que la cultura es nueva que no tiene realmente un impacto lo tiene porque posiciona realmente la sociedad en los problemas por eso le echaron del teatro nacional en Egipto porque realmente el teatro la literatura la poesía la temen y si los temen pues es fantástico por algo que se da si empiezan a temer el papel social de la literatura del teatro de cualquier disciplina cultural o artística es que algo estamos haciendo bien realmente la literatura no puede circunscribirse a la mera contemplación debe ser una herramienta que podamos usar ya no solo para catalizar la sociedad tal cual la conocemos sino para denunciar y para intentar cambiar desde nuestra posición y por la mano por la gente te lo digo esto es un ejemplo claro de lo que hay que hacer así que muchísimas gracias Marco por tu presencia a las que estamos aquí y al hilo de lo que de lo que estamos comentando tenemos hoy el testimonio aquí de nuestra compañera Shiba Rufet que estoy seguro de que va a dar más luz aún a las palabras de Marco de modo que Shiba te cedo la palabra y tú mismo si quieres presenta con nuestro público y comenzamos bueno voy a explicar un poco mi vida mi historia y como llegué aquí nací en Irán durante la guerra entre Irán y Irak y nací de un padre judío y una madre musulmana que es ilegal en Irán y sigue siendo ilegal el casamiento de mis padres para que puedan estar juntos mi padre tenía que convertirse en Islam y mi madre tenía que ir escondido a Israel para convirtirse en judía para que puedan tener los dos lugares por si acaso y eso era obviamente antes que nací y antes de la guerra yo estaba viviendo en Teján cuando las bombas estaban cayendo y recuerdo un poco pero no mucho porque cuando tenía cuatro años por fin teníamos el ok de salir del país como refugiados y digo por fin porque yo tardé diez años tardé diez años en conseguir este permiso de salir entonces yo entiendo perfectamente que la gente puede llegar a un punto que tiene quien puede esperar diez años realmente entiendo cuando la gente necesita ir ya y toman decisiones más extremos pero bueno nosotros fuimos con una organización a Italia estuvimos ahí nueve meses y en esos nueve meses yo tenía que ir al colegio pero el único colegio que había había un colegio católico ahora tienes un iraní musulmán judía en un colegio católico era era muy interesante las monjas realmente no sabían qué hacer conmigo no me dejaban hablar con los otros niños no me dejaban jugar de hecho muchas veces me ceraban en el armario y no podía pano contaminar 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 más estaban haciendo lo que ellas pensaban que era correcto y eso es algo que tenía que aprender desde muy poco muy pequeña que la gente acuade desde su punto de vista de qué piensan que es lo mejor en ese momento y bueno cuando tenía cinco años por fin fuimos a New York y mi primer recuerdo de estar en New York eran los otros niños preguntándome si yo no soy terrorista con cinco años y eso continuó y otra vez tenía que pensar como ellos bueno ¿de dónde viene esta pregunta? no viene de ellos viene de sus padres vienen de la televisión vienen de los profesores pero no viene de ellos tienen que tener muchísima conciencia para ellos precisamente al hilo del origen de esa de esa cara te planteo una duda porque creo que realmente tú eres una de esas pocas personas que puede responderla o al menos acercarnos a a un fin fructífero en mi opinión yo veo una una contradicción muy fuerte en los comportamientos sociales actuales de un lado observamos un cierto idealismo que nos empuja de alguna manera a la globalización simplemente tenemos que ver cómo nos comunicamos día a día todos los que estamos aquí el fenómeno de las redes sociales que a todos nos afecta queramos o no está ahí y fomenta una globalización social en tanto en cuanto nos relacionamos unos con otros y de otro lado observo en la vida real en los hechos que observamos a día a día en los periódicos en los telediarios en la propia calle que la cultura sigue encerrada en cajas herméticas que de alguna manera impiden que exista una simbiosis o al menos un acercamiento entre culturas eso es algo natural el ser humano cuando se aprende eso cuando lo has visto tú cuando he visto que esa contradicción cuando nace esa manía por introducir en cajas herméticas las culturas para que no puedan de alguna manera interrelacionarse no creo que lo hacemos porque no queremos que hay relación eso lo hacemos porque es más fácil necesitamos orden para nuestra paz necesitamos orden y es una forma muy fácil de tener este orden decir que esta persona es esta cosa y eso entiendo y voy a ponerlo en esta caja pero lo hacemos de una forma muy superficial y eso es el problema sin conocer realmente si y lo hacemos basado en lo que sería el 10% que es visible de una persona que si pensamos en personas y en culturas como Iza Breguis sabemos que solo el 10% está encima de algo esta es la parte que veremos eso es lo más obvio y lo más fácil veremos que el llama veremos la ropa que ponen veremos qué color de piel tienen veremos los comportamientos que tienen y usando eso ponemos en cajas las personas lo que tenemos que hacer es ir más profundo al 90% que está abajo de algo y creo que nadie nos ha enseñado cómo hacer eso y eso es el problema para mí yo tenía que aprenderlo porque era una cuestión de sobrevivir si yo quería tener paz en los Estados Unidos que es un país que es humanidad hay muchos problemas yo tenía que tener la autoconciencia para para conocer a mí mismo muy bien para poder también entender la persona enfrente de mí en una forma más profunda pero otra vez nadie enseña eso los padres no lo enseñan el colegio no lo enseña los medios no lo enseñan los padres intentan creo pero nadie dice bueno haz haz es normal ¿cómo explicarlo? nadie es capaz de revertir esa situación ¿cómo? nadie es capaz de darle la vuelta a esa situación ¿cómo que dar la vuelta? no centrar el flujo en este es el diferente es sino en hacer ya es que todo el mundo siempre dice que tenemos que enfocarnos en lo que tenemos en común y no que tenemos diferente pero nadie nos enseña cómo enfocarnos en lo que tenemos en común casi nos enseñan a lo contrario exactamente casi nos enseñan a realmente a separarnos a no tomar nada de lo que tenemos sí y creo que para entender la parte profunda de la persona tienes que empezar por ti mismo y entender quién eres porque cuando hablamos de valores es muy difícil para una persona decir que son realmente sus valores yo creo en la libertad bueno ¿qué significa eso? para tu día de hoy ¿qué significa? yo creo en derechos humanos ¿qué significa eso? yo creo en la familia ¿pero en qué forma? yo también creo en la familia yo creo que por ejemplo en el Mediterráneo ¿el Mediterráneo? ¿ya? ¿la Mediterráneo? el Terráneo hay muchos valores que tenéis en común como la familia la ayuda de otro el honor respecto pero hay diferentes formas de mostrar eso y en vez de enfocarnos en los valores que tenemos en común nos enfocamos en la forma de mostrar y eso es el problema ¿cuál es ese proceso de necesidades humanas mediante el cual nos quedamos con lo más obvio y sin embargo no somos capaces de ver un fondo común a una cultura como decir a una cultura universal del ser humano ¿por qué dices ¿por qué no lo hacemos? ¿cuáles son esas fases mediante las cuales lo que ama la integración ¿cómo podemos llegar a bien? ¿cómo podemos llegar a observar algunas necesidades que sean primarias me consta que tienes una bolita en teoría acerca de todo para mí hay tres niveles de cultura y de personas hay un nivel que es universal y eso son las cosas que todo el mundo tenemos en común son los básicos en cualquier país donde vas vas a encontrar hambre vas a encontrar gente que necesita dormir y vas a encontrar una forma un lugar para dormir una forma de comer quizás algunos usan manos quizás algunos usan tenedores pero usamos algo ¿no? amamos a nuestras familias y si alguien que amamos muere estamos tristes queremos invitar al perigo todo eso tenemos en común después de eso tenemos el nivel cultural que es que tiene en común un grupo que no tiene en común con otro grupo y eso puede ser por ejemplo en los Estados Unidos somos muy individualistas y pensamos más en nosotros que en el grupo en Irán son al contrario pensamos más en el grupo que en el individuo pero después hay valores personales y eso para mí son los más importantes los valores personales son los que tú tienes que son diferentes de tu cultura entonces por ejemplo si yo digo que yo soy estadounidense pero yo valoro mucho la comunidad eso es algo que tengo que no es muy estadounidense que es diferente de mi cultura y eso me va a ayudar tener relaciones con gente que son de diferentes culturas porque veo que bueno puedo conectar en muchas cosas con mi comunidad estadounidense pero en otras cosas que son personas puedo conectar con gente de otras culturas pero entonces para entender eso necesitamos entender qué es importante para nosotros ¿y qué opinas del papel del que hablábamos antes con Marco el papel de la literatura para intentar bloquear esa incapacidad para integrarnos por ejemplo en la zona del Mediterráneo? creo que es muy importante la literatura es como una llave a otros mundos cada libro que lees está sentado en otro mundo y si si empiezas a leer libros de puntos de vista diferentes de culturas diferentes estás directamente entrando en otro mundo leer el libro de Marco yo entré en otro mundo era parecido a cosas que yo ya sabía pero igual entré en otro mundo y me obliga a entender una forma diferente y además es una forma de jugar entras en este mundo a través del libro y ves diferentes formas de vivir de pensar de amar de ser de ver las cosas y tú decides cuáles son más alineados con lo que tú quieres yo por ejemplo leí muchísimo cuando era pequeña y creo que por eso tengo valores muy diferentes de mis padres mis padres solo leen libros de Irán no de otros países ¿no? se siguen siempre con los valores iraníes yo leí libros de todo el mundo y con eso he podido viajar en mi mente a otros países investigar cómo es y decidir bueno me gusta mucho este valor que veo en España me gusta mucho este valor que veo generalmente en el Mediterráneo y quiero adaptarlo para mí y voy a usar eso en mi vida en mi día a día no realmente adquieres una cultura global una cultura global del ser humano que al fin y al cabo luego es con natural a cada individuo desde lo individual desde una cultura concreta podemos llegar a lo extenso al comprobar que los puntos en común son mayores que las diferencias que muchas veces la propia sociedad valga la redundancia nos impone sí tal vez las diferencias son el 10% que están haciendo algo que es obvio a ver y es una cosa más que no había un estudio que mostró que niños que leen Harry Potter tienen más empatía que leen Harry Potter sí porque la protagonista recibe bullying y tú leyendo el libro tú estás en los pies de la protagonista tú estás recibiendo este bullying eso para mí es el poder de leer eso es el poder de la literatura al fin y al cabo yo simplemente cultura sino la capacidad para empatizar y ponerte en la piel del otro precisamente lo que hablaba con Marco es la visión del otro es bloquear el orientalismo occidental de los siglos medieval y poder dar un paso un paso hacia adelante muchísimas gracias Iba por tu testimonio espero que todo nuestro público se quede con él y sobre todo con ese discurso de la literatura como llave para poder integrar culturas que no conocemos pero que a través de las páginas de un libro somos capaces de viajar muchísimas gracias Iba gracias y bueno como de literatura va la cosa hoy tenemos realmente una aparición estelar estamos muy contentos por tenerlos aquí para escuchar literatura para escuchar poesía hablo de los compañeros de la generación de la libertad con la escritora periodista y artóloga Conchi Moyas y los autores Zahara Elasenawi Ibaia Marmuz Agua muchas gracias buenas tardes gracias a todos por estar aquí vamos a hablar de poesía de poesía de saharaui de refugiados si todos los refugiados son nuestros los refugiados saharauis creo que son especialmente nuestros el exilio nos ha convertido en escritores dicen los poetas con la generación de la libertad saharaui un grupo de escritores saharauis que han elegido el español la segunda lengua del pueblo saharaui para escribir como lengua de expresión mediante su literatura ellos quieren dar a conocer la realidad del pueblo saharaui el exilio el refugio la lucha por recuperar su tierra que es huervatada hace ya más de 40 años su tierra es del Sahara Occidental que fue provincia española como muchos de vosotros sabréis hoy están con nosotros Farah Hasnaui es filóloga es profesora es escritora y Bahía Pancodagua que es investigador escritor y periodista y ellos son miembros como digo de la generación de la amistad y van a recetarnos a uno de sus poemas muchas gracias aplausos buenas noches quería empezar no por sumarme sino que realmente agradezco a la organización y al ayuntamiento de Getácea este paréntesis en este marco para la que evita la reflexión en este mundo tan ocupado y tan ajetreado que llevamos quizás recibamos demasiada información anónima sobre estos dramas que tenemos y que sufrimos todos todos somos parte de la religión que conocía antes los saharaues decía con si somos especialmente de España porque España abandonó el Sahara en el año 35 y desde entonces estamos en esa atemporalidad que dura ya 41 años que citaba en su intervención sobre los refugiados en Siria imagínense ustedes cuatro decenios de atemporalidad en el Sahara en los años 80 se construyó un muro el gobierno de Marruecos construyó un muro que perdón no sé lo que hay hoy voy tengo con mi melfa saharaui porque estoy orgullosa de ella yo vivo aquí en España y obviamente no voy con la melfa pero la melfa es una seña de identidad una seña de identidad del pueblo saharaui siempre que puedo la luz con mucho amor decía que en los años 80 el gobierno marroquí construyó un muro el muro más más largo del mundo exceptuando la muralla china 2.700 kilómetros de longitud plagado de 5 millones de más de 5 millones de minas antipersona esta misma semana se ha sesgado una vida más una niña de 4 años ha aparecido con una minas antipersona en el muro que divide al territorio y divide la población ese muro ha impedido nuestro modo de vida tradicional en el desierto y a eso le dediqué un poema que se llama el silencio de las nubes a los saharauis no se llaman los hijos de las nubes pero ya no quedan hijos de las nubes en el desierto especialmente debido a este a este a este a este el silencio de las nubes a las nubes no les quedan pastores se trasladan las cinturnas en busca de los baños de los heredarios las risas de los niños los frips de raivas los postos verdes y las melfas cantaninas todo es distinto se fueron y vino el silencio a cubrir la infinidad de la cóptica pausa emudecen los ríos las palabras callan la sombra de una nube consuela a una huérfana cacia no queda nada las piedras que santifica el rezo y la cacia le doy un poema le doy un poema titulado La indiferencia del mundo comparto todo lo que se ha expuesto en esta mesa sobre la injusticia que estamos viviendo sobre acontecimientos que vemos diariamente en el mundo en general sobre todo en medio oriente y en áfrica desde las guerras los éxodos que originan estos conflictos y me sumo a a esa denuncia que hace el actor la actriz el escritor el poeta el dramaturgo etcétera porque he vivido esta condición de refugiado he vivido el exilio he vivido la diáspora y he vivido el éxodo mi poesía refleja estos estos acontecimientos este drama que nos ha tocado vivir nosotros los sáhrabes cuando Marrocos ocupó nuestra tierra y tuvimos que ir buscando un lugar seguro para refugiarnos la indiferencia del mundo los he visto huyendo de sus hogares los he visto muriendo en su larga huida también he visto telarañas treinta años después en aquellas puertas que no se cerraban se esconden los crímenes se negocian los principios y se intenta sigilosamente matar una esperanza entonces que es la carta magna de Naciones Unidas un derecho elemental en desuso un veredicto a nuestra legal razón resoluciones con lágrimas de desplazados que firman tras cada sesión las corbatas azules en Nueva York el mundo Naciones Unidas el Consejo de Seguridad todos no pueden ser rojos para ignorar mi franca palabra dejadme gritar dejadme gritar quiero ser yo mismo como me otorga esa carta magna muchas gracias el refugiado cuando llega al país acogida no viene solo viene con un bagaje emocional tremendo todos hemos visto las imágenes nos imaginamos en el drama que hay detrás y ese bagaje cultural un bagaje que además se va nutriendo con las experiencias nuevas la más dolorosa quizás sea la nostalgia por la tierra estaciones del alma invierno doliente la distancia invierno otoño y primavera solidarias aladas portan la misión invisible que acaricia mis sentidos heridos vientos a todo galope la bruma de mis primaveras aguas de colores en el estilo de mis recuerdos releo tu mensaje recostada en el aliento de mis sueños y mientras invierno otoño y primavera pasan consciente me pierdo y me ayudo consciente me falta algo tengo hondos agujeros de bala en el corazón heridas en el alma que no cicatrizan quejas de estos macabros tiempos que disfrazan la libertad en virtud de los ramos de flores transgénicas flores falsas y sin néctar flores sin bolos de mariposas flores sin diélulas flores insípidas que nos envenenan flores sin primaveras ni otoños tengo callos en el corazón heridas en la garganta el vulnerable rostro de un Cristo ensangrentado tengo secos los labios sed de libertad que es mi drama mi tragedia mi único delito tengo la mirada de muchos africanos pero también tengo un corazón lleno de amor a la vida tengo sueños tengo ilusiones y pesadillas que contar pero no me escuchan tengo esa legalidad esta razón tengo esta tierra y tengo un pueblo cansado de falsas promesas tengo en mis firmes y altados puños resoluciones que son suyas y un dictamen que me otorga ser dueño de mis bellos sueños tengo hondos agujeros de balas en el corazón muchas gracias después de un tiempo en el país acogida el exiliado y el refugiado no puede evitar preguntarse quién es a caballo entre dos culturas entre dos países esa pregunta es ineludible en un momento de la vida quién quién soy de los múltiples exilios lejos quedaron las palmeras que me parieron muchas veces me habla la fatiga el río y el desemparo me rodeo por la tristeza y vomito dolores en busca de amigo un instante presta bien el avión a recordarme que somos afiliados la soledad a ese encuentro la intermitencia en todo recopilo mis prójimos y partimos a masticar con deleite las olas seis grados bajo cero nuestra poesía siempre está salpicada de acontecimientos vividos propiamente por el autor llevo 16 años 16 años aquí en exiliado en Madrid España y los primeros años me enfrentado con el tema de los papeles la condición de no tener papeles de no tener espacio en la sociedad y cuando empecé a través del comité de ayuda a los refugiados a tramitar los papeles tuve que pasar por varios procesos colas interminables y en pleno invierno con mucho frío entonces reflejo esta realidad estas disminidades en este poema seis grados bajo cero ese día me levanté guiado por instintos ajenos a mi condición de mi divino serpenteando por calles esquinas puertas de bares que estorbo con mi ruido de tripas no sé como pedirle perdón por si el ruido de cientos de tripas que me siguen en la misma fila rompen su tranquilidad perdón señor perdón camarero perdón clientes bien resguardados perdón caminantes abrigados por las aceras yo también quiero vivir sin su limosna ni lamentos que frío hace me duele las piernas y me sangra la nariz seis grados bajo cero me cuesta renovar mi estancia en el vientre de una madre puta que me abrutó en la oscuridad gracias para terminar les voy a leer el poema el poema que escribí leo el poema en un guiño a mi poeta preferido Mario Benedetti uno de los otro de los sentimientos que nos nutre nos nos ayuda a superar la situación que vivimos la esperanza el retorno del retorno a la tierra la esperanza en caso de los saharauis de que llegue ese día en que por fin nos dejen decidir quiénes somos lento pero bien se acerca el día con las abejas llevando bolosas un mar de flores fósiles con la sonrisa congelada del combatiente en la llanura se acerca lento pero bien con lámparas de cristal que alumbran sueños longevos con espejos azules entre montañas y arena se acerca levantando en veredas doradas el paso de las caravanas con diminutas orugas que se hacen mariposas en las manos de las mujeres allá al final de nuestras vidas se acerca lento pero bien gracias muchísimas gracias amigos por vuestros besos y vuestros testimonios continuamos hablando de literatura en este caso de la mano de Luis Agil y su antología refugiados la primera antología solidaria de Playa de Acaba que ya ha tenido varias presentaciones y está pegando muy fuerte así que cedo la palabra a mi compañera Luisa para que los introduzca en el libro muchas gracias es un placer de verdad estar con todos vosotros por vuestros testimonios por vuestros versos creo que lo que podamos aportar lo que podamos decir con lo poco que podemos hacer nosotros siempre es muy grande es lo que mueve nuestro entorno quería partir de realmente no nos tenemos que olvidar que tenemos unas leyes que acogen y que y que regulan esta situación no estamos en el vacío aunque lo parezca está la convención sobre el estatuto de los refugiados que se ha visto en Ginebra el 28 de julio del 51 el protocolo sobre el estatuto de los refugiados y donde se dice que el refugiado es toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza religión nacionalidad pertenece a determinado grupo social o organizaciones políticas se encuentra fuera de su país de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de tal país o que careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar está además en su artículo 33 la prohibición de expulsión y devolución España se adhirió el año el 21 de octubre de 1978 y está en vigencia desde el 12 de noviembre de 1978 legislación normas derechos y deberes que hay detrás de la ley en el corazón de los ciudadanos que pensamos de esas personas que nos piden un hueco en nuestros países cuando estamos viviendo una crisis económica que ha dejado sin recursos a vecinos y familiares estamos dispuestos a rebajar nuestro bienestar por compartir parte de nuestros servicios y espacios con personas que no comparten nuestras costumbres nuestras religiones nuestras culturas los autores que participan en esta antología han puesto su mirada en el niño que se ve obligado a cambiar de vida sin entender que está pasando en el hombre que llevado por la vida se ha situado en el lado oscuro el lado de los que utilizan la angustia en su beneficio todo es susceptible de ser usado para comprar y vender joyas ropas pertenencias aparentemente no comerciales ahora convertidas en viajes de intercambio órganos o cuerpos vendidos para prostituirlos cuando ya no queda nada presente pasado y futuro la mirada de los autores nos lleva a través de la historia de la actualidad y de lo que está por venir estamos convirtiendo nuestras sociedades en dipolos unos cuantos la encasulan y protegen otros abren la puerta a los que llaman aunque saben que eso supone que hay que compartir los bienes y los servicios entre más dos grupos tan distintos y tan cercanos que crean sociedades disjuntas que se tocan pero no se mezclan y la distancia que hay más partes aumenta y se hace irreconciliable irrecuperable o tal vez no tal vez la realidad está en el campo magnético que se crea alrededor en la fuerza que realmente mueve las sociedades pero que no se ve esa fuerza que arranca desde las raíces de la cultura evitando mantener una postura encorsetada y enquilosada para evolucionar a una nueva cultura renovada y abierta poemas y relatos nos abren la conciencia nos interpelan nos hacen salir de la modorra de la siesta de los domingos por la tarde viendo una película desde un cómodo sofá en casa y es que nos lo merecemos hemos trabajado mucho para conseguirlo nuestra casa nuestro coche nuestros viajes nuestros deportes nuestras almas hay alguien al otro lado la guerra siempre está al otro lado y ahora damos paso a los autores de la de la antología son 53 autores aunque hoy solo van a participar 12 autores muchas gracias como dice Luisa damos paso a nuestros autores para que damos su aportación su participación en la en la antología de los geanos y comenzamos con Rubén en el marzo bueno lo primero de todo lo primero de todo buenas tardes a todos y dar las gracias como no puede ser de otra manera a Blaya de Acaba y a la organización de Getafe y Negro por la reunión de este evento que sin duda está siendo precioso dar las gracias también a todos los participantes a todos los autores a todos los que han ido a hablar del tema porque la verdad es que es necesario hay una canción de un grupo madrileño que se llama Cripta no es muy conocido así que seguro que no la habéis escuchado pero se llama El muro del desprecio y va sobre aquellas personas que se encuentran en el otro lado de la valla de Certe y Medilla y que intentan pasar hacia el otro lado dándose de bruces contra la realidad que tenemos ese muro del desprecio se encuentra ahora mismo también en Europa del Este ha habido muchas naciones que se han dedicado a levantarse precisamente esos muros de desprecio y yo creo que eso se debe a que hay una sociedad que está dormida o que no quiere mirar realmente al problema por suerte hay gente que no está ciega y que no quiere mirar hacia otro lado este es un claro reflejo los libros que se presentan hoy son un reflejo claro y creo que eso es bueno creo que eso es maravilloso y es genial y que tenemos que seguir trabajando en ello esto no se queda aquí tenemos que seguir ayudando de una manera sea como sea ya sabemos que la vida el día a día no nos permite hacer más de lo que podemos hacer pero hay que ayudar de alguna manera no quiero bajarme del estrado sin hablar o sin mencionar la última frase de mi relato que se llama capo 16 como podéis ver ahí que dice lo siguiente dejemos de mirar hacia otro lado muchas gracias continuamos con Canduba hola buenas noches a todos hace difícil hablar refugiados con unos testimonios que hemos tenido aquí de marcos de personas que viven directamente este drama nosotros en realidad lo vimos directamente lo vimos a través de las imágenes lo vimos en conciencia vemos apenas ese 10% que últimamente ha sido realmente del problema que hay que hay de pronto y es difícil ver un poema que sale refugiado después de oír los poemas tan maravillosos de la voz del Sahara una desaura tan profunda donde donde está vuestro corazón nace todas esas palabras que brotan como no van a tener la cultura si somos si la cultura en si es la voz de la conciencia de una sociedad que está saltándose las leyes con la que en teoría nos hemos lotado para evitar que haya máximas refugiados 60 millones de refugiados cada vez que oigo la cifra de los 60 millones pienso en toda España en los otros 20 millones o 60 millones más lejos de cualquier país lejos de su familia acogidos en muchos casos pero en otros casos en un limbo que dijo el Vaticano que ya no existe el limbo y mentira no existe aunque digan que no y quizás es difícil pero bueno voy a leerlo ese poema quiero agradecer precisamente vuestro testimonio que yo creo que es muy valiente hablar y reflexionar sobre algo tan íntimo en tu caso Silva con todos esos cambios tan impresionantes tan enriquecidos en el fondo nos enriquece pero es una es decir hubiera sido preferible que realmente hubierais estado en nuestro país disfrutando y viviendo y conocer el mundo de otra forma totalmente distinta sin la obligación de salir que eso sería bien que todos conociéramos el mundo mucho más sin saber o leo bueno confieso que he mentido y que cuando corro descalzo lo hago por sentir el aire su abrazo confieso que he mentido bajo el camión anormecido confieso que la vida me aburre y siento vallas por el puro placer de ver mi alma colgada o leo humillada quien me va a disfrutar con su alambre con su alambre claras confieso que no tengo nada y mi ligero cuerpo y mi ligera carga disfruta de todas las alambradas confieso que no busco paz y que paladero cada uno de mis infortunios a los hijos dormidos sin nada de sus dormidos y sus enfermedades curables pero mortales quien no debe vivir con las manos en los bolsillos confieso que cuando huyo de las bombas lo hago por el puro placer de viajar y dejar el hogar y ver ese fondo de mar interminable y las playas descargadas de cadáveres confieso que he mentido Jesús de Matías muy buenas tardes a todos muchísimas gracias a los organizadores gracias es que soy muy bajito gracias a los organizadores a los compañeros que han intervenido antes a los compañeros poetas de Sahara Wisp por vuestro testimonio que tanta falta hace cada día y desgraciadamente os tenemos olvidados lo siento mi intervención va a constar de la lectura de uno de los dos poemas por los que he participado en esta antología se titula Himno a la vergüenza el dolor se hafina en el barro en el que se hunde la miseria de las conciencias humanas se nos mueren vidas hermanas en nuestra propia frontera y como perros las tratamos estómagos muertos de hambre niños que nos piden clemencia a la Europa civilizada a la democracia avanzada ellos nos miran con tristeza al otro lado del alambre son cementerios sin lápidas nuestros mares profundos allí la muerte los abraza son hijos de la misma raza pero los aislamos con muros sin llorar ni una sola lágrima abandonamos a su suerte a quienes huyen de las bombas la sinfonía es deshonrada la partitura de sangre manchada se amortajan las bellas notas con expulsiones patadas y muerte la alegría se torna lúgubre el coro se queda en silencio en ruinas quedó su casa ahora solo es uno en la masa las estrellas se apagan en el cielo sueños de paz se queman en la lumbre escuchad poderosos hermanos escuchad teniendo la vergüenza por los niños que huyen de la metralla y aparecen muertos en la playa son los refugiados de la guerra miradles y escuchad sus llantos gracias Isabel Isabel ¿Viones ha venido? ya Ignacio Ignacio Unfort Aplausos 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 Subió a cubierta para ver la costa europea supriendo que ya haya pesado todos los peligros pero el destino aún se ha colocado en la última jugada un golpe de mar hizo que el barco en cuyo pasaje había un llamado el mayor parque de una familia se escorase cayó por la borda vivió impotente como el mar se entraba en todo nadie más subvivió cada vez que mira su salón no ve la obra fotítica se traslada a los días felices cuando lo recibió de manos de su abuelo desde que dejó su casa con una pequeña maleta con lo indispensable dudando si un día volvería pensaba en cómo serían las cosas el día que disuelve qué se encontraría ahora con el billete de abuelo en la mano recuerda todo lo que tuvo que dejar atrás fotos recuerdos libros y otros objetos queridos todos estos años ha guardado como un objeto precioso la vida de su casa en cuanto visa tierra las agarra con fuerza para que le dé la energía de la ensaña para seguir adelante sabiendo que no volverá a ver a su mujer hoy reír a sus sobrinos disfrutar de los besos de su madre conocer a las beijas de sus hijos y tantas otras cosas que siguen la guerra muchas gracias continuamos con paz por tiempo buenas tardes a todos además de felicitar por supuesto y agradecer las palabras de todos de todos los componentes mesa mesa marco silva elías mesa y a todos los asistentes sentirme contenta muy contenta de que estas iniciativas sean reales no sean el primer proyecto sino que sean reales porque realmente tienen luego impacto e incidencia más allá de un libro que se publica y en mi caso concretamente pues la he tenido a través de no solo por este proyecto pero si por otro proyecto similar pude ponerme en contacto con una familia de sirios a los que he dedicado precisamente tanto el poema como el relato que se contiene en este libro voy a leer Niña de paz un poema dedicado a Selín a José una niña siria de siete años que ha perdido su padre en la guerra pero ella mantiene la vida entonces es un poema que intento en el que intento expresar sobre todo esperanza siendo consciente de que del drama sin embargo creo que la esperanza no hay que perderla que es lo que he sentido escuchándose todos nosotros dime Niña de paz como son tus sueños cuando el aire huele a humo que nudos deshacen tus dedos tal vez están pidiendo amigos dime Niña por qué tiembla tu voz que lágrimas te llora Niña del sol dónde escondiste tus risas dime niña dónde están que miran tus ojos no sé si están despiertos o están dormidos mira que el cielo tras la lona siempre es azul y mora en él esa luna que tú quieres abrazar mira sus estrellas quieren jugar contigo adornar el truco de tu silencio de tus manos de chocolate de tus ojos de línea ciérralos esta noche niña bonita ciérralos para soñar juega a apuntar olas de ese océano profundo que te va a llevar donde quieras abrilos un instante mira esa luz son las pupilas de tu madre su risa su abrazo su amor antes de que llegue diciembre perdón te crecerán alas extiéndelas niña del aire agítalas asciende deja que te trape la luna que abracen el mar déjalas que vuelen déjalas ya se acaba la guerra ya se acaba ya se va ya se callan las armas ya no hay balas en el aire ahora por fin dormirás atravesarás la noche niña de luz y volverá tu risa tus sueños agitarán olivos saldrán la hiedra caminarán de tu mano niña de paz la arena te espera ya sin balas el cielo sin humo mira ya está limpio ya lo está niña de paz grita grita tu nombre grítalo míralo mira perdón que tiene el poder de los días que vendrán muchas gracias Rocío Molina hola buenas noches muchas gracias a todos los asistentes a los organizadores a todos los que han participado para mí refugiados es un regalo yo empecé por dar voz a este proyecto que me ilusionó mucho y me encontré entregada en un tema que me apasionó y que encima he aprendido mucho de todos los datos de mis compañeros entonces aparte de dar voz la verdad que al final me ha servido a mí internamente y creo que es un buen ejercicio de reflexión os voy a leer un pequeñito fragmento de este viaje a la vida en todos los sentidos atrapados en plena vorágine en un drama diario logramos una razón de luz que devolvió la ilusión a nuestra vida Salah y yo seríamos padres en unos meses convenciendo al mundo que siempre hay más motivos de amor que de guerra la buena nueva nos instaló de nuevo confiados en un escenario de cuento y como cualquier padre primer hizo quisimos creer que podríamos ser un escudo de todo que cambiaríamos el rumbo de la historia y que nuestra hija nos haría invencibles sentimos juntos el miedo a lo nuevo la responsabilidad infinita y una ternura que se instalaba con reserva a cada latido los meses no nos dieron la balón y tuvimos que enfrentarnos a la decisión más nueva partir para vivir muchas gracias y a continuación que me hace mucha ilusión que hoy esté aquí Josefa Molina hola buenas tardes gracias la ilusión que sobre todo es para mí por estar aquí compartiendo este rato con ustedes bueno yo me sumo a todas las gracias y agradecimiento a todos los compañeros para mí es un honor formar parte de esta antología refugiada yo participo en ella con un texto que titulé 29 likes eso es todo que tiene su origen en la foto que ganó el World Press en 2015 el año pasado que es autor es un autor un fotógrafo italiano Warren Richardson se llama él que el día que le hicieron la entrevista a raíz del premio comentó en la entrevista que bueno cuando publicó la foto en el Facebook solo recibió 29 likes y claro es una foto que cuando yo la vi me inspiró este relato y me parece una foto muy dura porque se vea a dos personas a dos hombres adultos sirios pasando a través de una valla a un bebé de apenas dos meses no sé si conocen la foto y bueno es muy dura y bueno 29 likes eso reduce y dice mucho de lo que es para lo occidental es el fenómeno de los refugiados una total indiferencia o casi para nosotros que estamos aquí creo bueno yo otro cito un fragmento de él me acerco a la valla allí está mi hermana ha envejecido y sus ropas no son mejores que las mías pero está al otro lado y al otro lado de la valla tiene algo más que yo esperanza la esperanza que nace el abrigo de un vaso de leche caliente le acerco al bebé tómalo yo no puedo alimentarlo más guíalo como si fuera tu propio hijo le digo mientras coja mi hijo de cuatro años de la mano y nos ama una vuelta escucho los pasos de mi hermano que se aleja corriendo y se pierde en la oscuridad mi hijo de cuatro años llora en silencio ha aprendido a llorar así en silencio ya solo nos tenemos el uno al otro él es el único motivo que me impide cerrar aquí y ahora los ojos definitivamente 29 likes que sostengo gracias seguimos es un honor para mí colaborar en esta antología solidaria como el resto de mis compañeros y compañeras he decidido no mirar hacia otro lado abrir mis ojos y mis versos para que quede latente la cruel realidad de los judiciados voy a empezar leyendo estos versos que escribí en agosto de 2015 cuando estaba de vacaciones me impactaron aquellas imágenes en el telediario y nació este poema fotografía de la desesperación es titular en el telediario el éxodo de hoy el drama de miles de familias huyendo de las negras garras de la muerte es el largo caminar por el desierto de la supervivencia fotografía de la desesperación los pies llagados por la dureza del camino el llanto de los niños lágrimas de cielo el horror de las guerras clavado en las pupilas los días de calor hambre y sed las noches sin sueño y el frío que se impregna en el cuerpo a lo lejos ser una pequeña esperanza la incertidumbre de coger el último tren antes que la indiferencia construya altos muros de hormigón cierre puertas y ventanas para esconder la realidad el segundo poema que voy a leer está dedicado a los niños y niñas de hoy que mañana serán hombres y mujeres lo he titulado la pequeña princesa la pequeña princesa de este cuento no eligió su vida no eligió su destino vino a nacer entre la angustia y el miedo de unos padres y los ruidos feroces de una guerra con el corazón hecho pedazos y un país en ruinas cuando las bombas duermen y la noche reina en el cielo comienza la huida atrás quedaron años patias raíces y bandera la pequeña princesa de este cuento nunca tuvo nada madrina ni un amplio palacio ni un príncipe de cabellos dorados solo tiene unos padres que la llevan de la mano por un camino incierto después de largas caminatas y el viaje en un barco a la deriva se ve muy lejos la playa se ve muy lejos la vida es la cruel realidad de muros y alambradas fronteras y corazones cerrados que provocan heridas en los pies que provocan heridas en el alma la pequeña princesa de este cuento mal vive en un campo de refugiados no hay juguetes no hay escuela solo hay hambre frío y sed en este mísero palacio cimentado en el bar la pequeña princesa de este cuento es real de carne y hueso y tiene alas divinas en el alma y ya para finalizar este último poema relata el largo caminar duro caminar de tantas personas que huyen de la guerra cada día para encontrarse con la paz caminando hacia la paz a toda prisa familias sinceras antes que las bombas perforen la vida perforen el alma y rompan en mil pedazos la libertad destruyendo la esperanza caminando hacia la paz con la mochila del pasado en la espalda imposible volver atrás si no hay presente si no hay futuro si no hay dignidad caminando hacia la paz con pasos firmes y miles de kilómetros en los pies entre alambradas que hieren el cuerpo y traspasan la dignidad humana muchas gracias nuestro siguiente autor es Juan Manuel Sánchez buenas tardes ¿está bien? claro que sí que importante es la literatura lo han dicho los invitados y lo sabemos todos lo que estamos aquí sobre todo en esta semana en que los amantes de la literatura hemos pasado un mal trago muy mal trago porque murió Darío Faux premio 9 de literatura la muerte de Darío Faux es la muerte de un autor que decía la verdad es alguien que no contaba mentiras alguien que contaba la verdad quizás riendo pero probablemente la verdad cuando se dice con humor llega más es más ácida precisamente de verdad habla mi relato un relatito muy corto es un micro relato pero de la verdad que se está arrebatando a la infancia a los niños no hay que mentirles a los niños hay que decirles la verdad sobre todo cuando van a cruzar un mar sin saber si llegarán decía en unos versos bastante conocidos o así como cuántas millas tiene que sobrevolar una naviota por encima del mar para pasearse un par de metros sobre la arena de una playa eso lo decía el premio Nobel de literatura de este año el grandísimo Gordilan al que admiro modestamente decía cosas así como como que nadie sabe cuando se embarca en un la cosa que flota porque tampoco es un marco nadie sabe si se va a ahogar a dos metros de la costa la gente que sabe en esas condiciones ignora si va a llegar ignora si va a poder ni siquiera pasearse un par de minutos por la playa de lo que nosotros llamamos nuestra piscina porque para nosotros el Mediterráneo de cierto modo es nuestra piscina los que vivimos al norte nos vayamos en él los que viven en ciertas partes del sur se ahogan en él y se mueren en él así que este pequeñito minúsculo relato habla de esos niños a los que les han mentido pero ojo los niños no son tontos los niños saben enseguida que lo que les estamos diciendo no se sostiene así termina creo el relato como así como es que de memoria no me lo sé con tanta gente a horno a lo mejor piensan no hay regalos y golosinas para todos esos que les han prometido y no hay golosinas hay mucho sufrimiento muchísimas gracias a todos concluimos con nuestra última autora Ana Víctor muchas gracias a la organización lo que ya me ha acabado para que sea que fuera que me introdujo en esto bueno no me va a dar tiempo a leer nada de mi delato que tenía persona así que nada yo he querido centrarme en lo que hablabais antes de que dijiste tú la frase de que Europa está dormida mi relato empieza con una niña occidental que lleva una vida normal y de repente ven casualidad las noticias pues páginas de los mujeres y claro se preguntan que es eso y nadie quiere explicar lo que pasa sus compañeras en el colegio dicen no es que es una gente que viene aquí a robarnos a quedarse con nuestros trabajos sus padres le dicen que no piense en eso su hermano le dice es que nosotros no podemos hacer nada eso está muy bien pues no te preocupes y bueno yo introduje un elemento fantástico que me gusta a mí de elementos fantásticos y la niña empieza a soñar que está en la piel de una niña exigna o sea se ve en un campo de refugiados se ve que tiene que dejar su hogar y bueno hasta tal punto se ve que acaba cambiando su lugar con ella y es la niña exigna que aparece en Europa y curiosamente concluyo con que la niña que de repente se ve en Europa como que olvida un poco lo que está pasando normalmente en esos países porque está muy lejos bueno lo que quería hacer ya es una crítica sobre todo a esa postura que tenemos este aquí que estamos tan cómodos que si vemos un momento en las imágenes en las noticias en el periódico y nos sentimos mal por ellos pero en el momento en el que nos ponen no sé en un programa de televisión un partido de fútbol ya lo olvidamos entonces bueno espero que os guste y eso muchas gracias nos concluimos el acto amigos esperamos de corazón que hayáis disfrutado con el testimonio de todos los integrantes de esta mesa a nuestros autores muchas gracias a la organización de Getafe Negro a Marco a Silva a Luisa a todos vosotros que son los que hacéis posible que hoy estemos aquí y simplemente recordaros antes de irnos que todos aquellos que queráis adquirir tanto Mare Nostrum como la Antología Refugiados podéis hacerlo en la librería Luego Flaco está aquí mismo en la calle Madrid se neutraliza en la izquierda no tiene pérdida así que así que nada ya lo sabéis y muchísimas gracias a todos espero que hayáis disfrutado Aplausos